Otra de las plantas que te van a purificar el aire de tu casa y que además lo recomiendan, ¿adivinen quién? Sí, otra vez la nace. Y esa planta es el spatifilio. Es una planta que no necesita demasiada luz, de hecho el sol directo la termina quemando. Cuando tenga buena luminosidad les va a florecer, les va a estas flores como esta, ¿ven? En realidad no es la flor, esto es una hoja modificada, esta es la inflorescencia lo que está acá adentro, ¿ven? ¡Qué ñoñazo! ¿Qué cosas hay que tener cuidado con esta planta? Las corrientes de aire y el frío, eso no lo aguanta. ¿El riego? En verano dos veces por semana más o menos, en invierno una vez cada diez días, una vez por semana. Más o menos, más o menos. Cuando se está secando el sustrato, ahí vuelven a regar. Si no les está floreciendo, pueden ser por tres motivos. Falta de luz, falta de nutrientes o maceta chica. ¿Y por qué lo recomienda la NASA? Bien, casi me olvidaba. La recomienda porque elimina el sileno, el toleno, el formaldehidro, el benceno y el tricloroetileno. Me salió. Lo importante, para hacerla más efectiva purificando el aire, es que le limpien las hojas que acumula polvo. Entonces agarran con un trapito húmedo y suavemente le van limpiando la superficie para que esté más brillante, más limpia y pueda absorber mejor todos los contaminantes que están en el aire. Adiós.